Hola, soy Andrés Chupé, soy kinesiólogo acá en la Escuela de Kinesiología, actualmente me desempeño en las asignaturas de introducción a la kinesiología y también en la práctica profesional como tutor de práctica, también realizando atención de pacientes en el centro ubicado en la Escuela de Kinesiología, acá en Curabla. En la kinesiología siempre se ha conocido principalmente a grandes rasgos como la ciencia del movimiento o el estudio del movimiento, sin embargo hay que tener también en cuenta que hay aspectos importantes o principios de tener en conocimiento, tales como por ejemplo en anatomía, en neurociencia, en fisiología, en aspectos biomecánicos, entre muchos otros, para luego comenzar a comprender y a realizar el tratamiento y la realización de cada uno de los pacientes, donde nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos, puntos, tales como por ejemplo al momento de hacer la evaluación y luego el tratamiento y la realización de los pacientes. El trabajo principalmente como kinesiólogo creo que en primer lugar se debe partir de atender al usuario desde un punto de vista biopsicosocial, esto quiere decir tener en cuenta sus expectativas, sus anhelos, su trascondo, en fin, verlo como una persona en totalidad. También tenemos que tener en cuenta que en primer lugar vamos a realizar una evaluación, posteriormente un tratamiento con un análisis crítico y clínico adecuados para poder apuntar idealmente a mejorar su calidad de vida, su funcionalidad, su autonomía en actividades de la vida diaria y también socio-recreativas. Algunas de las áreas en que se puede desempeñar un kinesiólogo son por ejemplo en el área musculoesquelética, en el área respiratoria, en el hospital, también en la neuroleurológica, entre muchos otros. Y también una de ellas es la docencia. Parte de la formación fundamental de un estudiante de la Escuela de Kinesiología de la PSD está realizada en la palaería. Esto quiere decir que debe demostrar un respeto y una empatía por los usuarios o las personas que van a recurrir a un tratamiento en específico. También está relacionado con un criterio, un análisis clínico específicamente para seleccionar las herramientas o aspectos al momento de realizar una evaluación y luego un tratamiento, basándose principalmente en aspectos teóricos que se han visto a lo largo de la carrera. Por otra parte, también creo que es importante resaltar que generalmente los alumnos que se egresan de esta universidad están en busca constante de conocimientos, de novedades, aspectos nuevos en los que hacer las terapias o distintos métodos para abordar distintas patologías de los pacientes. Esta carrera está relacionada principalmente con el paciente. Va en prueba del paciente, vamos a tratar de establecer su funcionalidad, de reintegrarlo a sus actividades tanto en su sitio recreativa, a su actividad de la vida diaria y sus actividades laborales, por ejemplo. Y nada, tratar de mejorar su calidad de vida y aportar un grano de arena a la actividad que va a estar haciendo. Ya por ejemplo, fortalecer, mejorar la fuerza, mejorar la capacidad de calidad metabólica, depende mucho del área, abordar distintos aspectos, pero principalmente como en el vivo es para mejorar su calidad de vida principalmente.